Realmente un vecino me acabó de llamar muy temprano para venirme a avisar que había una persona muerta en este sector, ¿no? Entonces mi persona ha venido con el este, éramos los dos, hemos verificado efectivamente donde el compañero también de aquí de la Isla Grande ha venido. Y preocupante y llamar pues a nuestras autoridades, realmente muy preocupante de que esto lo creo que es el encargado Asana, no, Amazonas, que debería hacer su limpieza. Aquí vienen a los antisociales, personas jóvenes a drogarse y el municipio creo que no está viendo esta parte con la intendencia para hacer ejecutar como dice la ley municipal la 482. Que miren, estos son los daños, los antecedentes que vamos a tener de nuestros hijos, sabiendo no que pueden perder la vida. Eso quiero señores, denunciar a autoridades, pueblos, por favor ayuden en ejecutar, que limpien pues sus previos, sus terrenos privados y todo ese asunto. Este por lo menos ya debería estar urbanizado para la gente que necesita. Yo no entiendo por qué Amazonas no está haciendo la respectiva limpieza de sus previos. Lastimosamente, hemos llegado a perder una vida aquí en estos previos, realmente algo penoso. Como decía el compañero aquí dirigente de la CIA, bueno, pedirle encarecidamente al señor alcalde, ya que a la autoridad es pertinente, que bueno, que tomen cartas en el asunto acerca de estos previos que realmente se encuentran, monte, ¿no? Donde realmente vienen a esconderse los antisociales, bueno, y es algo peligroso y algo penoso, nuevamente digo exactamente con lo que ha pasado con la muerte de este joven, ¿no? Aún no sabemos todavía las causas ni nada, pero el cuerpo está ahí, ¿ya? Y pedirle nuevamente al pueblo, por favor, que se concienticen los dueños de los lotes, de los previos que tienen en cada barrio, por favor, que limpien, limpien, por favor, a los dirigentes de barrio que ejecuten eso, que recurran al señor alcalde, que pedirle encarecidamente que se haga esta concientización de los lotes que están en monte, que se limpien. Porque miren los antecedentes que están quedando en los barrios, ¿no? Muerte de personas realmente algo lamentable y penoso, ¿no? De nuevo, pedirle encarecidamente al señor alcalde, por favor, que tome cartas en el asunto acerca de lo que ha sucedido en esta mañana, ¿no? Eso sería de mi parte.